Y estoy con una persona que tiene un largo currículum, digamos, participando, viviendo, dirigiendo dentro del mundo municipal de Asunción. O tenés que estar con esa, con la máscara blanca, ¿verdad? Tenés que estar... Estamos cumpliendo los requisitos sanitarios, ¿verdad? Vamos, ya sé que es un requisito sanitario, pero yo quiero presentarte a vos. Sí. ¿Por un minuto no te podés sacar eso? Sí, claro, sin problema. Para que se te vea. Bueno, él es Oscar Campuzano. ¿Cómo te va, Oscar? Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, Bruno, al equipo que te acompaña y bueno, ya los escucha, como se suele decir. Sí, se radio escucha, por supuesto. Se radio escucha, así que es un placer compartir contigo esta tarde, con los amigos, con Demi Azaurini. Sí, sí, sí. Y bueno. Veinte minutos de las once de la mañana, así que hoy es veinticinco de mayo, Oscar Campuzano. Decime una cosa, vos querés ser intendente de Asunción, vos tenés una larga carrera en esto, porque formaste parte del equipo de Enriquito Riera, cuando fue intendente de Asunción, ¿verdad? Así mismo. Trabajate con él. Sí, así mismo. Realmente yo tengo una amistad con Enriquito Riera, una amistad política de hace casi más de 33 años, ¿verdad? Nos iniciamos en la juventud del Movimiento Popular Colorado Mopoco. Yo me inicié particularmente con el padre y con el doctor Gualdino Ramón Lovera. Sí, Gualdino Ramón Lovera. Gualdino Ramón Lovera. Entonces, yo tuve la oportunidad y el equipo, encabezado por Gualdino, Dionélio Gutiérrez, Enrique Riera Padre, Eduardo San Martín, González Casabianca. Gente muy importante del partido colorado, digamos. Yo tuve la oportunidad siendo muy joven, ¿verdad? Siendo muy joven, tuve la oportunidad de compartir con ellos. ¿Siendo qué? Muy jovencitos, ¿verdad? Muy jóvenes. Seguimos siendo jóvenes, ¿verdad? Pero estamos hablando de casi 30 años atrás. Vos sos colorado, ¿verdad? Colorado, claro, claro. La verdad es la cosa que a veces tengo tanta amistad con los diversos actores de tantos movimientos y partidos, porque en aquellos momentos hemos compartido, yo fui electo también coordinador de la Juventud de la Corte Nacional con los demás partidos en esa época. Entonces, tenemos cierta fraternidad por encima de los colores. De las banderías políticas. Claro, en ese momento compartíamos todos juntos un sueño que después del 89 se pudo cumplir, ¿verdad? Entonces, después de ahí yo seguí trabajando políticamente con Enriquito Riera, con la familia, con el equipo. Y al final tuve la oportunidad de ser miembro de la Junta de Gobierno por el Pueblo Poco. ¿A vos fuiste presidente de la Junta de Gobierno? No, no, no. No presidente de la Junta de Gobierno. Miembro de la Junta de Gobierno por el Pueblo Poco. Miembro de la Junta de Gobierno. En esa época muy difícil, ¿verdad? En el 86, 87. Y después tuvimos la oportunidad de, en el año 99-2000, con Enrique y un equipo, teníamos casi 10 años de administración opositora contra el partido. Y entonces decidimos postularle al doctor Enrique Riera como candidato a intendente dentro del partido. Participamos en la interna. Entonces tuve la suerte también de poder ser su jefe de campaña para Enrique Riera. Ah, ¿vos fuiste el jefe de campaña? En el año 2000. Y pudimos ganar. Hace 21 años. Hace 21 años. Pudimos ganar. Fui el candidato a concejal número uno de Enrique Riera en aquellos momentos. Pudimos derrotarle a la gran estructura, que es la que hoy día también nos toca, ¿verdad? Hemos enfrentado a la gente que acompañaba al gobierno, a los dirigentes, a los 45 presidentes seccionales. Y hemos podido ganar, por suerte. Entonces, Enriquito tuvo la oportunidad de ser representante de la lista 1 del partido de Colorado contra una oposición unida en Asunción, donde Carlos Filizola fue el candidato a intendente por parte de la oposición toda. Se unieron todos contra el partido. Y por primera vez nunca más en aquella oportunidad se ganó Enriquito y el partido de Colorado ganó por más de 24.000 votos de diferencia. Ganamos, tuvimos mayoría. Por más de 24.000 votos. Acá en Asunción. En Asunción, porque después los otros candidatos colorados han ganado por 2.500, 2.300, 1.700. Y hemos tenido también mayoría en la Junta Municipal en aquel entonces. Bueno, Oscar Campuzano quiere ser intendente de Asunción. Tiene experiencia. Él mismo nos está relatando acerca de sus años allá, junto a Enrique Riera, que fue intendente obviamente, y también participó de la Junta Municipal, ¿verdad? Así mismo. En el primer año... ¿Estuviste ahí en la Junta Municipal? En el primer año fui electo vicepresidente. Hicimos una fórmula de Feli Argaña, Jorge Campuzano, y hemos ganado internamente en la Junta Municipal. Entonces fui electo vicepresidente en el año 2000. Acercate al micrófono. Sí, fui electo vicepresidente de la Junta Municipal en el año 2001. Después, en los siguientes años, fui presidente de varias comisiones asesoras, como Recursos Naturales, Comisión de Legislación, fui presidente del Plan Regulador de Asunción. Bueno, fabuloso todo lo que está diciendo. Fabuloso. Sí, porque... Plan de esto, plan de aquello. ¿Qué es la municipalidad? ¿Qué es ese mundo municipal? ¿Cómo vos lo describirías? Sí, para mí es una estructura obsoleta, inviable en estos tiempos modernos, donde realmente necesita un cambio radical. Cambio radical en todo sentido. En sus recursos humanos, en su estructura tecnológica. Y le voy a dar un solo ejemplo al cual pude tenerlo personalmente apenas dos meses y medio. Me fui a la municipalidad para renovar mi registro personal. Entonces llego, le encuentro a conocido, famoso, vamos, te llevamos aquí y allá. No, voy a formar la fila en donde se perfora. Y me dicen, tenés que formar fila ahí donde hay 10 personas. ¿Pero para qué? Tengo que pagar y que me hagan los trámites internos. No, no, tenés que comprar estampillas. ¿Qué le dije? Estampillas. Sí, dos estampillas en mi guaranía. Año 2021. Comprar estampillas. Estamos todos locos. Dije, no puedo creer. Con los pagos que se hacen en vías celulares. Comprar estampillas. Con todo lo que la tecnología está avanzando. Hoy los propios supermercados con QR están siendo pagos las compras de los almacenes. Y nos podemos en esto, en el año 2021, abril del año 2021, comprar dos estampillas. Con el problema pandémico que tenemos en cuanto a salud. Tener que formar una fila entre 10. Esperar, comprar dos estampillas. Reactar una nota. Una nota. Y con la virombia que te prestan y usan 500 personas. Con lo que implica eso. El peligro que implica esto sanitariamente. No sé si tenés que pegar con tu lengua la estampilla. Tenés que comprar agua para pegarlo. Después presentar en otra ventanilla. Donde tenés que formar otra fila. Y eso no puede ser. No puede ser cuando yo le... Eso pasa acá en Asunción. Pasa aquí en la Municipalidad de Asunción. Yo lo comprobé. No es que me dijeron, me comentaron. Yo lo comprobé personalmente. Entonces, cuando hoy, en el mundo entero. No solamente en el mundo entero. Países como Bolivia, que tiene satélite propio. Bolivia tiene satélite propio. Sí, nos pasó hace rato ya Bolivia. Realmente, hoy día, como le digo, yo conozco, tuve la oportunidad. Porque fui director titular de Conatel. Estuve cinco años como director titular de Conatel. Ah, fuiste director general de Conatel. De Conatel. Entonces, he sabido, he comprendido. Es lo que significa el crecimiento digital y tecnológico de países que están no tan desarrollados. Pero no puede ser que países como... En Conatel también se compran estampillas y se pegan las estampillas para hacer los trámites. No, que la parte administrativa se lo hacía digitalmente. O sea, ¿qué estoy planteando, Bruno? De que el municipio, con todo el dinero que se está recaudando. Porque cuando tuvimos la oportunidad de crear la ordenanza con el plan regular de Asunción, de que la avenida Santa Teresa sea un eje cooperativo para la vialidad a las construcciones. Pensamos realmente en la gran Asunción. Hay que pensar en lo grande. En el chiquitaje, nunca más. Entonces, cuando pudimos pensar en eso, dijimos, Desarrollo Urbano es el departamento de la municipalidad que mayor recaudación otorga al municipio. ¿Vos viajaste alguna vez a Foz de Iguazú? Sí, claro. No, no, no. Pero una pregunta... Yo quisiera que Asunción sea Foz de Iguazú nomás. ¿En serio? No, totalmente. Con ese tipo de calles, esa limpieza, ese sistema semafórico, esa manera de cómo funcionan ahí, en cuanto a señalética, todas las calles, las esquinas, cómo se mueven los automóviles, no hay bocinas, no suenan bocinas. ¿Por qué Asunción está tan lejos de la actualidad, del mundo actual? Esa es una simple pregunta. Yo creo que depende de la cabeza. El liderazgo que imprime el administrador, sea municipal o de la administración central... ¿Pero vos te llamabas Oscar también? Sí, Oscar. Pues depende de la cabeza. Y el que está ahora no se llama Oscar también. Pero creo que le llama Armando Nenecho. Armando Nenecho, no Oscar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar ahí. ¿Y por qué Asunción está así? ¿Funciona así? Por la dejadez de cada administración de turno. Yo lo que creo que falta es el ánimos, el imperio de querer hacer bien las cosas y no esperar los 30 días para cobrar el salario. Algo tiene que hacer, algo tiene que dejar. Te digo como ejemplo, ¿verdad? Nunca es bueno decir las cosas que uno hizo, ¿verdad? Pero cuando tuvimos la oportunidad de ser concejales, nosotros creamos el eje corporativo de la Avenida Santa Teresa. Imprimimos ordenanzas que hasta hoy día, hasta hoy día, traspasa la frontera de administraciones de cada partido, o de cada movimiento, o de lo que sea. O sea, hay que dejar algo, no solamente esperar cobrar. Un ejemplo, pero un ejemplo así, pero muy burdo y doméstico. Tuvimos la oportunidad, me estaba hablando de Fue de Iguazú. Fue de Iguazú, cuando vos te vas en cada boca de calle, encontrás un cuadrado, un recuadro en amarillo pintado. ¿Qué eso es? Significa que vos no podés quedarte ahí cuando el semáforo no te lo permite. Te multan, pero te dejan un lino agujerito en una multa. ¿Por qué? Porque aquí los paraballos somos también culpables. Por eso tenemos ciertas autoridades también que a veces nos merecemos, dice el famoso dicho. Acercate. Dice el famoso dicho. Entonces, hoy día, esa ordenanza está promulgada, la cual tuve la oportunidad de crearlo en el año 2006. Hasta hoy día nos implementa, Bruno. El recuadro amarillo es aquel recuadro donde los automilistas no pueden quedarse. Y hoy te das cuenta en los semáforos, los paraballos somos vivos, no queremos perder la línea del paso del semáforo. Bueno, entonces nos quedamos ahí y tapamos la boca calle y nadie puede pasar al otro lado. Sí, así mismo. Así es. Así mismo. Y en Foyahuasú... Media nariz sale. Sí, entonces la gente no puede circular porque el paraguayo vivo no quiere dejar pasar la línea, no quiere esperar. Ah, no quiere esperar. Entonces, ¿qué pasa? Y aquel que viene de atrás no puede girar a la derecha porque el paraguayo vivo está apuntando a la izquierda con su automóvil. Cuando yo propuse esa ordenanza y fue aprobado y está promulgado desde el año 2007, Bruno. Y ese cuadradito, ese cuadradito, ¿qué es eso? Nunca se preguntó. No, el cuadrado, eso que dijiste. A ver. El recuadro. El recuadro. Yo, ¿por qué te cuento esto? Porque me diste un ejemplo de fuego azul. No, 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 el recuadro. El recuadro es un recuadro donde, en amarillo, donde no permite que ningún auto esté tocando sus cubiertas el recuadro. Si llega a quedarse, a tocar, se lo multa. ¿Y dónde está el recuadro? ¿Dónde está? Tiene que estar pintado en la boca calle. O sea, vamos a ser sinceros, Mariscalco y San Martín. Ahí debe estar un recuadro pintado, un recuadro en la mitad. O sea, para que las narices de los autos no sobrepasen eso. Correcto, correcto. Pero tenés ahí la cebra, digamos, la cebra, supongamos. No, pero nunca se implementó esa ordenanza. Está promulgada. No es que fue un proyecto aquí, fue promulgada. Y nunca se implementó. Nunca. Yo siempre suelo encontrar a veces cuestiones, no sé, política o social a un intendente. Le digo, lo dije a Ebani, lo dije a Samaniego, lo dije a Mario Ferreiro. Implementar una ordenanza que hoy día está acarreando muchos problemas. ¿Y qué te dijeron ellos? Vamos a revisar. Ahí está. Vamos a revisar. Y es una ordenanza promulgada. Vamos a revisar. Famoso, vamos a revisar. Así es. Bueno, estamos con Oscar Carmelo Campuzano Barrientos, él es escribano, también escribano público, soltero, no tiene hijos, nació el 16 de julio de 1963, candidato a intendente de Asunción por la ANR Movimiento Esperanza Republicana. ¿Tenés esperanza en que este país cambie, Oscar? Claro que sí, claro que tengo esperanza. Hay tanta gente buena, gente decente. ¿Vos te considerás buena gente? Y creo que sí, ¿verdad? Creo que sí, te lo digo así, porque nunca le hice daño a nadie, nunca le puse un puñal bajo el poncho a nadie, siempre actúe de frente, y bueno, y tantos años de administración pública, muchas cosas he dejado como legado, por decirlo así, y bueno, y ahí estamos, ¿verdad? Tratando de querer contribuir para que el Paraguay sea cada vez más pujante y que la gente esté feliz. Yo quiero que la gente esté feliz. ¿Querés que la gente esté feliz? Oscar Campuzano fue también director, ya dijo, titular de la CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones entre los años 2013-2018. Bueno, estamos con Oscar Carmelo Campuzano Barrientos. Oscar Campuzano quiere ser intendente de Asunción, él es, bueno, candidato a intendente justamente por la ANR, decíamos Movimiento Esperanza Republicana. Se inició en la política en el Movimiento Popular Colorado, como poco, ya lo dijo antes, por el año 1984, con Enrique Riera Escudero, Gualdino Ramón Lovera, qué señor este, González Casabianca, claro, Eduardo San Martín, Enrique Riera Figueredo también, el padre de Enriquito Sandino Giloporto, Mario Mallorquín, Ángel Florentín Peña y otros muy buenos exponentes del Partido Colorado y del Mopoco. Hay que señalar eso, hay que señalar, hay gente buena, talentosa, honorable dentro de los partidos políticos y en este caso del Partido Colorado. Hay que destacar eso también. Ocupó Oscar Campuzano los siguientes cargos, presidente de la Juventud del Movimiento Popular Colorado, Mopoco, 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 en el año 1985, fue miembro de la Junta de Gobierno por el Mopoco, periodo 86, secretario general del Viceministerio de la Juventud en el 95, electo concejal municipal por dos periodos, en los años 2001, 2006 y 2006, 2010, respectivamente, ocupando como vicepresidente de la Junta Municipal de Asunción, presidente de la Junta Municipal de Asunción, a ver, presidente de las comisiones de legislación, plan regulador de Asunción y recursos naturales, recursos naturales. Y después fue, como bien decíamos también, director titular de la CONATEL, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, entre el 2013 y 2018. Supongamos, ¿qué vos le diría a la gente que tenés ahí, tenés una cámara frente a vos? ¿Qué le dirías? ¿Por qué la gente tiene que votarte con B corta? ¿Y por qué la gente tiene que acordarse en el momento de ir a esa puja electoral interna del Partido Colorado, en este caso, que es en junio, ¿qué fecha es? 20 de junio. 20 de junio. ¿Por qué tiene que, si ve una imagen tuya, Óscar Campuzano, ¿por qué te tiene que votar la gente? Bueno, la verdad, las cosas, hoy día, la gente, entiendo yo, con cierto discernimiento va, entra en el cuarto oscuro y vota. Yo creo que en estos momentos, realmente la gente debería hacer un análisis de la trayectoria que han tenido los candidatos, políticamente y administrativamente. Particularmente, yo he estado en un solo equipo dentro del Partido Colorado. Yo siempre estuve en el sector contestatario del Partido Colorado. No me mudé de un sector a otro en vista a una conveniencia. Nunca fue eso, nunca. Nunca. Siempre estuve con el equipo, con Enriquito Riera, hace 33 años estoy trabajando con él. ¿Cuántos años? Siempre estuve, 33, 34 años. 33 años. Desde jovencito, él es mucho mayor que yo. Entonces, es para dejar un poco de constancia. Él no está mayor, pero está bien. Pero bueno, entonces debe ver realmente qué hizo esa persona. Porque de repente hoy se presentan personas, candidatos, diversos movimientos, partidos, como si fuese que realmente no los conocemos. Cuando fueron cómplices de algunos desatinos de administración anteriores, durante cuatro años nunca vieron nada y de repente se presentan como personas nuevas que de repente dicen, bueno, este es nuestro movimiento nuevo. Adalides. Nuevo movimiento. ¿Y qué nuevo movimiento? Para mí los tres candidatos o dos candidatos son del mismo equipo. ¿Por qué lo dio el mismo equipo? Yo creo que a la mañana, yo saludo la competencia. Me parece bien, lo viene bien al partido, una competencia interna para ver quién representa o tiene la vanguardia electoral del partido. Pero hay que ser sinceros, la gente debe saber que los candidatos son del mismo equipo político. ¿Por qué digo del mismo equipo político? Porque a la mañana, a la tarde se pelean electoralmente, pero a la noche están reunidos con sus respectivos líderes. Ellos son parte del equipo Concordia Colorado. Son del mismo equipo. No existe diferencia. Sus líderes representan un solo movimiento que se llama Concordia. Entonces, ¿qué novedad hay en sus representaciones o en sus proyectos? Van a responder a quiénes lo eligieron. ¿Quién eligió a Dani Centurión? Le eligió el presidente de la República. ¿Quién candidato y quién es el otro candidato? El otro ex presidente. Y así, entonces, nuestra propuesta es una propuesta independiente, porque estamos dentro del partido. ¿Y cuál es la diferencia de lo que vos propones, de acuerdo a lo que Concordia Colorado, a través de sus candidatos, va a proponer también? ¿Cuál es esa diferencia? Proponemos nuevos liderazgos. Tenemos que renovar el partido. Es por eso que Esperanza Republicana tiene hoy día la mayor cantidad de candidatos de todos los movimientos internos del partido. Tenemos más que el propio movimiento gubernamental. Tenemos 137 candidatos a intendentes en toda la república. ¿137? Sí, y el grupo de Concordia creo que llega a 87. O sea, eso representa realmente la posibilidad de que nuevos liderazgos irrumpan en el escenario político partidario. Y eso es importante, que veamos nuevos perfiles, que gente joven se involucre, que mujeres nuevas, mujeres que realmente tienen el invito a hacer bien las cosas, que se muestren, son candidatas. Tenemos cientos de candidatas, o sea, por decirlo así, creo que 70 candidatas mujeres dentro del partido, dentro de nuestro movimiento. ¿Vos tenés el apoyo de Enrique Riera? Sí, claro, yo soy el candidato inscrito con sus 48 candidatos a concejales titular y suplente por el movimiento de Esperanza Republicana, cuyo líder es Enrique Riera. ¿Y Enrique Riera está postulándose para qué? Bueno, en estos momentos él está liderando este movimiento que presentamos con 135, un poco más de 135 candidatos a intendente. Entendemos nosotros que el perfil que el partido Colorado necesita para el 2023 es la de Enrique Riera, una persona que ha autodado siempre con coherencia, con trayectoria y con honestidad. Claro, yo creo que el partido, la oposición yo creo que va a estar unida. Y con un candidato averiado, el partido no va a poder enfrentarlo a una oposición unida. Y creemos dentro del equipo y queremos convencer a los demás de que Enrique Riera es el candidato qué mayor posibilidades tiene dentro del partido, por todos sus antecedentes, como estaba diciendo. Bueno, y decime, y Asunción, acabo de presentar, este es un díptico, digamos, ¿qué es esto? Sí, un díptico. Acá dice Oscar Campuzano, dice, acá está. Creo que ustedes ven ahí. Intendente de Asunción, bueno, él se postula para llegar a ser intendente. Propone transparencia, gerenciar la ciudad de manera profesional, informatización integral, porque ese es el gran escollo, nadie quiere informatizar, porque vos de la casa de uno, apretando un botón no pueden saber cuánto se gastó, cuánto ingresó. Porque justamente el primer punto que estás leyendo... Y la factura que uno, bueno, uno tiene que ir a pagar ahí en la municipalidad, por ejemplo, ¿verdad? Porque generalmente los candidatos presentan 120 puntos, obra, bache, aquí. Eso es parte de una administración que corresponde y compete a realizar esos trabajos, porque es realmente algo que el municipio lo debe hacer. Pero si estás viendo, yo pongo solamente seis puntos, macro puntos. Transparencia total, todo se debe saber. Lo que ingrese, todo debe saberse. Si hoy ingresó 127 millones de uraníes al erario municipal, eso debe saber dónde se va, en qué dependencia, en tesorería, en hacienda municipal, dónde se va. Después, ¿cuál es el egreso que se tuvo de ese dinero, de esos 127 millones? ¿De dónde se va? ¿Se va en salario? ¿Se va en construcciones? ¿Se va en pavimentos? ¿Se va en aso urbano? Todo debe saberse. Transparencia total. O sea, nada debe estar bajo la mesa. Y con eso, realmente se compagina con lo que había dicho, ¿verdad? La tecnología debe ser nuestro plan, pero el primer objetivo de nuestra administración. Porque no puede ser que los arquitectos... Ustedes saben cuánto recado del municipio, cuando te construye un edificio de 30 pisos, cada departamento está pagando entre 9, 8, 7 millones de uraníes. De impuesto inmobiliario y tasas especiales, tasas municipales. Lo que implica realmente ese ingreso al municipio. Pero, ¿qué pasa? Se van los arquitectos con grandes carpetas, expedientes, voluminosos expedientes de plano para ser aprobados. Eso debe estar todo digitalizado. El arquitecto debe de su estudio, debe enviar, debe enviar digitalmente a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y la Dirección de Desarrollo Urbano con un equipo de técnicos altamente calificados, debe apretar una tecla, está conforme con las ordenanzas respectivas. Terminó en tres días. Lo que pasa es que ahí hay 10.000 ñatos que tienen que cobrar y que lo único que hacen es tomar TVD en la mayoría de ellos. Y se tiene que terminar. No podemos seguir con una administración obsoleta. Esto debe cambiar. De repente uno dice, pero es un sueño así, no, porque después políticamente va a ser bajositado por todos los operadores. Y no, es así. Cuando yo ocupé, cuando asumí la presidencia de la Junta Municipal de Asunción, el anterior presidente le nombró a 88 operadores políticos en la administración de la Junta Municipal. Mi primera resolución fue la destitución en el 88. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el periodo 2005. Entonces, con eso no quiero desmilitar a la clase política paraguaya. Yo tampoco no quiero dejar sin el techo, sin un ingreso a un jefe de familia, pero tenemos que optimizar los recursos municipales que son genuinos, ingresos que los tiene el municipio de parte de sus contribuyentes. No podemos destinarles a cuestiones políticas. Y el tercer punto, si vos estás viendo, Bruno, de la gerencia de la ciudad, eso va a ser el tercer punto. Gerencia de la ciudad. ¿Qué quiere decir gerenciar la ciudad? A ver. Bueno, no es tampoco ningún invento mío. Yo tampoco no soy ningún mega... No, 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 pero es importante. ¿Qué es gerencia de la ciudad? Es lo que tiene la ciudad de San Pablo, Curitiba, las grandes ciudades, Nueva York, Buenos Aires. En Brasil se lo denomina... Yo quiero ser... Se lo denomina gerente de las ciudades. ¿Qué eso es? Vamos a hacer un llamado público. Yo quiero que Asunción sea foda y guasuno más. Bueno, entonces nosotros vamos a llamar por concurso público, de mérito a actitudes, a un gerente de la ciudad. El gerente de la ciudad debe ser una persona altamente calificada profesionalmente en desarrollo urbano, que pueda sentarse con 10, con 20, que él lo elija, con un equipo técnico que pueda pensar durante 18 horas al día cómo desarrollar la ciudad, cómo hacer que sus recursos naturales sean precautelados, cómo hacer que las vías exos sean por un sector binario, por un sector de viaductos, estacionamientos subterráneos, cómo hacer que realmente la ciudad crezca. El transporte público, por ejemplo. Debe estar descontaminado. El transporte público municipal, no contemplaste vos, transporte público. El transporte público es nuestro gran problema en la ciudad, con miles de autos, porque no funciona el transporte público. Pero eso implica realmente a una dirección de tránsito que debe implementarse, en la cual yo produje una ordenanza que hasta ahora también no se está ejecutando, en el año 2008. La dirección, por ejemplo, de estacionamiento de la ciudad, como tiene cualquier ciudad capital del mundo, donde hay 20 cerebros que están pensando cómo ordenar el estacionamiento de la ciudad. Ustedes visitaron la ciudad, Buenos Aires, Fuego Azul, estacionamiento se tiene bajo las plazas, bajo los viaductos, bajo las autopistas. Hoy día, ¿por qué realmente el tránsito es caótico? Porque la gente, el funcionario público en general... El tránsito es un desastre. Estaciona a las 6 y media de la mañana en el microcentro, y vos te querés ir para hacer unas compras, para entrar en cualquier lugar no podés, porque el funcionario público te estaciona de las 6 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Y qué pasa si esos autos que entran a Asunción, porque Asunción tiene 600 mil almas, y hay de día en Asunción más de 2 millones de personas? Eso implica una cantidad impresionante de vehículos que ingresaron a la ciudad. ¿Qué pasa si esa cantidad de vehículos llega hasta cerca de donde está, supongamos, el campus de la Universidad Nacional de Asunción? Hay un metro, ya sea por arriba, aéreamente, o por debajo de la tierra, te acerca hasta el microcentro de Asunción. Todos dejan sus vehículos allá, organizadamente, y entonces, ¿quiénes vienen? Las personas nomás, en ese medio de transporte. Totalmente. Yo creo que hay que apuntar a eso, no a que venga una enorme cantidad de vehículos que no se puede ni dirigir, porque no se puede dirigir la cantidad. Para cada persona hay un vehículo, o para cada dos personas hay un vehículo. Entonces, ¿y después cómo hacemos? Si se contabiliza la cantidad de autos que trancan las pocas calles de Asunción, digamos que son angostitas también, yo creo que hay que dar vuelta a la página, Oscar, en ese aspecto. Claro, estamos en el siglo XXI, tenemos que pensar en medios de transportes, en un sistema nuevo de transporte, ¿verdad? Que se implementó hace rato, hace décadas, en Curitiba, etcétera, etcétera. No hace falta que te diga dónde, porque sabemos eso. Y vos te vas a Miami, o te vas a cualquier... En La Paz, vos ves ahí el... Teleférico. El teleférico, por ejemplo, ¿verdad? Y acá no se puede hacer eso. No puedes. ¿Qué estamos esperando, Ígolo? Hay que pensar en grande. Tengo esa costumbre de pensar siempre en grande, porque se llega a un porcentaje muy positivo cuando uno quiere hacer cosas que uno dice, pues es imposible. Tuvimos una mala experiencia con el famoso metro, que quedó ahí. Metro, metro, metro. Sería lindo el lugar de un metro. Totalmente, ¿verdad? El metrobús. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es, tratar de que ese ingreso al microcentro, al centro, porque no es solamente el microcentro. Aquí, el centro de la ciudad es Villamorra, es Ciudad Yala. La gente ingresa y se queda por aquí. Entonces, hay que tratar de vializar la mayor cantidad de vehículos en una forma mucho más eficiente. Ordenada. Ordenadamente, con policías de tránsito que estén en las calles, que no estén solamente agazapados en alguna esquina o detrás de un semáforo, sino hacer algo que corresponda, ¿verdad? Con respecto a eso, el municipio debe trabajar íntimamente con la administración central. No puede estar divorciado el municipio de la administración central. La capital del país es. Es por eso que en el año 2007, con esto termino esta parte, la Junta Municipal de Asunción, en nuestro mandato, quitó una ordenanza denominada Ley de la Capitalidad, que posteriormente se convirtió en ley. Y eso produjo de que la administración central determina un monto importante para el municipio. ¿Y eso se cortó? En un momento se cortó. Yo sé que hubo un ingreso... No, ahora yo creo que tampoco existe ya eso. Lo que pasa es que también la administración y el público está pasando por momentos un poco difíciles, ¿verdad? Pero yo entiendo que se... Acercate, acercate. Yo sé que se depositó en varias oportunidades a la Caja Municipal en fondos genuinos de esa ley. Pero yo realmente no sé cómo estará ahora. El intendente anterior se quejaba de que no tuvo esa... No se cumplió con su administración la cuestión de la capitalidad, de la ley de capitalidad. Claro, lo que pasa es que realmente eso debería ser una cuestión casi simbólica del depósito mensual y no lo hace. El fisco lo realiza según la caja que tenga en el momento, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda no transfiere esos fondos mientras de repente tengan otros objetivos gubernamentales. Y eso debería... Ahí lo que estoy siempre diciendo. El imperio de la autoridad debe ser respetada en el municipio. El intendente es el gobierno local de la ciudad y debe hacerse respetar por la administración central. Por Dios, la administración central está en la capital del país. Hay que profesionalizarse en todos los aspectos. Ser profesionales. Pero cuando estoy hablando de crear la gerencia de la ciudad, cuando estoy diciendo de que nosotros por concurso público, de mérito, actitudes, vamos a hacer de que el ciudadano más pro, honesto, correcto y con mucho conocimiento pueda ser un GIO gerente de la ciudad, eso va a hacer que se despolitice mucho el municipio, va a hacer que realmente la gente tenga confiabilidad en que su recurso que uno deposita como impuesto va a ser destinado para bien. Que eso es lo que hace falta. Generalmente la gente tampoco cumple con sus tributos porque ve que esos presupuestos van destinados a recursos humanos. ¿Por qué uno tiene que pagar un impuesto si nadie se moviliza a favor del ciudadano? ¿Cómo están nuestros parques, nuestras plazas, el jardín botánico? ¿Una vergüenza cómo está todo eso? Totalmente. Oscar Campuzano, él quiere ser intendente de Asunción. A ver, una vez más, ¿qué propones vos? Supongamos que hipotéticamente que llegues a través de la lista 10, lista 10, me gusta esa lista 10, Esperanza Republicana, llegues a la intendencia. Oscar Campuzano, acá en Asunción, al día siguiente de que te unjan intendente, ¿qué vas a hacer? Bueno, en primer lugar, crear un, o sea, poner en posición de cargo a los 10 mejores funcionarios, a los 10 mejores técnicos que puedan administrar como corresponde el municipio. Los conozco a varios funcionarios, los conozco a gente de probada honestidad, de ser personas con una alta capacidad y competencia en el quehacer municipal. O sea, hay gente válida dentro del mundo municipal de Asunción. Correcto, como también hay gente que ingresaron o están, no están cumpliendo su labor como corresponde, ¿verdad? Entonces, primero hacer un saneamiento en cuanto a recursos humanos. Eso es, eso es vital porque no puede seguir el municipio teniendo... ¿Y cómo comenzar con eso? No puede el municipio tener, estar pagando el 96% de sus ingresos municipales en recursos humanos. Eso, pues, ahora no se va, ¿verdad? ¿Cómo empezás con eso? ¿Cómo empezás a cortar eso? Y hacer, como les dije, hacer un saneamiento del inicio, transparentar todo. Aquí nada bajo la mesa. Tenemos que informatizar, tenemos que transparentar. Esas cajas paralelas, cajas paralelas y ese tipo de cosas. No, ninguna posibilidad. Tenemos que transparentar todo. O sea, vamos a pegarnos a la ley de la información pública. Ustedes saben que el municipio y varios municipios nunca tuvieron bien clara la película con respecto a eso. Nadie sabe cuántos funcionarios hay. Nadie sabe qué funcionarios, nombre, apellido, cuánto gana, cuál es su salario. Eso se va a saber al inicio. No hay un listado. No hay un listado. En cambio, la administración pública, cuando la administración pública se cumplió la ley, ustedes veían ingresar en cualquier formato digital y estaban todos. Pero la municipalidad no estaba, no aparecía, no se sabía con cuánto funcionaba. Entonces, transparencia total, apegarnos estrictamente a la ley de información pública. Todo lo que ingresa y todo lo que regresa debe saberse en 24 horas. Todo debe saber. Cualquier ciudadano puede apretar una tecla y saber realmente cómo está su municipio económicamente, cuáles fueron sus gastos, cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron sus egresos. O sea, eso es vital. Y la informatización, hacer que la tecnología realmente sea lo primordial, claro que sí. No puede ser que hoy día tengamos expedientes anquilosados en gran estantería, cientos, tratando de que los arquitectos, ingenieros estén esperando la aprobación por parte de 5 o 6 funcionarios. No, eso debe estar todo digitalizado. Las construcciones que son vitales para el proceso laboral del país, esto en 3 o 4 días debe estar aprobado en plano. ¿Y cómo vas a, cómo pretenderías hacer un reencauzamiento de las relaciones, de las relaciones con la Junta Municipal, por ejemplo? Tener un diálogo con todos los, con todos los concejales. Los intendentes y la gente que está en la Junta Municipal. Convocarle a los 24 concejales a hablar de un derrotero administrativo del municipio, trazar un itinerario de hacer bien las cosas, tratar que los concejales le gilen, como dice la ley, que controlen al Ejecutivo, como dice la ley. Pero hoy día estamos viendo concejales que están encabezando en cuadrillas de acero urbano, de limpieza, están agarrando palas y están juntando basura. Bueno, estamos en épocas electorales y cada uno se quiere lucir. Pues esa no es la labor de un concejal. Un concejal debe producir leyes, debe producir ordenanzas que traspasen la frontera de administración de cualquier partido político. Esas ordenanzas deben estar por encima de cualquier pretensión partidaria o política. Los concejales deben ser concejales. No pueden estar haciendo un trabajo que corresponde al Ejecutivo Municipal. Saludo que los concejales mojen la camiseta. Yo hasta ahora no estoy viendo, no he visto ningún proyecto importante. Pero hay concejales que hace 25 años están enclavados ahí. El caso de Wagner. ¿Vos qué harías con un Wagner, por ejemplo? Y hacer que cumpla a que cumpla su labor como concejal. 25 años ahí. No voy a permitir que se entrometa en cuestiones administrativas. Comiendo las tetas municipales. Que controle al Ejecutivo, que haga lo que tenga que hacer. La competencia legislativa es bien clara en la ley municipal. Es la de controlar, la de estar presente en todas cuestiones administrativas, pero por sobre todo producir ordenanzas que realmente beneficien a la ciudad. Hoy día los concejales estoy viendo cualquier minuta o proyecto. Se pide al Ejecutivo que limpie la calle Ceballala, que tape un bache. Eso no es competencia de un legislador municipal. Eso no es. Pero para eso están las cuadrillas que tienen que hacer su trabajo. Hay miles de personas. Y el caso de la basura de EMPO, por ejemplo, ¿qué harías vos con EMPO? Bueno, primero que EMPO fue una solución en su inicio. Porque cuando estaba en la administración municipal, ustedes se recordarán que eran un montículo, montañas de basura con vacas, criaturas comiendo de ese basural. Posteriormente, no hay que olvidar que EMPO fue la entidad rectora en cuanto a recolección y medioambiental de Curitiba. Fue la mejor. Y en esos tiempos, cuando fue contratado, realizaron los famosos tanques elixiviados. Se ordenó un poco, ¿verdad? Ustedes vieron de que esas montañas se convirtieron en canchas de fútbol empastadas, en esas pirámides. Eso, en Curitiba. En Curitiba y también en Asunción en su primer tiempo. En su primer tiempo. lo que pasó después, yo no sé, yo ya salí hace un buen tiempo de la administración municipal, lo que pasó, yo no sé, pero yo entiendo que está rescindido el contrato, ya no están más. siguen tan campantes ahí los personajes con, por supuesto, atando cabo ahí con la gente de la Junta Municipal. Y la parte de basura tiene que depositarse, pienso yo, y organizarse al otro lado del río, ¿verdad? No precisamente acá. Entiendo que la base licitatoria en esos momentos es la de contar con 200 hectáreas para la disposición final. Cosa que, ¿cuál es el problema, Bruno? De que en esos momentos, en el año 2004, 2005, creo que fue eso, se contó con esa propiedad Nueva Italia. Pero cuando se, se, se pudo saber, cuando las autoridades municipales de Nueva Italia supieron de que la disposición final de Asunción iba a trasladarse ahí, se le daba una autoridad municipal con carteles, aquí no basura. Pero ellos no tienen problemas en que su basura se ha depositado en Cátedra. Departamento Central durante años, su disposición final lo hacían en Cátedra. Pero cuando hablamos nosotros de tener un terreno adecuado con todas las medidas medioambientales como corresponden, ellos se oponen. En Villa, hay, es todo un problema. Ahí creo que está otra empresa teniendo el usufruto de un inmueble muy grande, la cual ellos se dedican, creo que a la recolección del Departamento Central. Pero Asunción necesita un espacio. Ya no hay. Y estas comisiones vecinales, ¿son importantes las comisiones vecinales para un buen funcionamiento administrativo municipal o no? Sí, son importantes, son vitales para el desarrollo de sus propias comunidades, de sus barrios, porque la cerca ni de la estrechez que existe entre un reclamo vecinal y las autoridades municipales o locales son mucho más efectivas y más rápidas por medio de estas comisiones vecinales, porque la Junta Municipal tiene su comisión en la cual tiene su relación con las comisiones vecinales, como también el municipio ejecutivo tiene su departamento que tiene relación directa con ello, entonces las soluciones son mucho más efectivas, más rápidas, más ágiles, pero tenemos que tratar de que esas comisiones vecinales sean como tales, comisiones vecinales y no estén tan partidizadas por los concejales, generalmente es lo que ocurre. Bueno, lamentablemente está fomentando en esta propuesta tuya el deporte también, ¿eh? ¿Y qué avizoras con cuando decir fomentar deporte? Te doy un solo ejemplo con un, con hechos que lo hemos realizado cuando fuimos concejales, ustedes se recordarán la famosa doble avenida 21 proyectada que era una doble avenida de empedrado con cloacas a cielo abierto con disposiciones de basura en plena calle con un espacio formidable tan ancho de una, un espacio que estaba en el medio de casi 15, 20 metros que era depósito de materiales de reciclados cualquier cosa venían vecinos en cada inundación venían y se instalaban en el espacio público municipal con su casa de madera con su casa de madera madera terciada que es una cuestión social también entonces ¿qué hicimos en esa, en esa, en esos momentos? en el 2004 hicimos de que se que se puedan sanear las disposiciones cloacales pluviales en esa zona hicimos el asfaltado desde la avenida Feli Abogado hasta allá hasta Tacumbú la doble avenida fue asfaltada después de casi 30 años se hizo, me recuerdo hasta un desfile ciudadano ahí de la felicidad que tenían los vecinos tuvimos nosotros yo estuve presente agradecieron y ¿qué hicimos en el medio? construimos canchitas de fútbol de salón canchas de boli que estuve escuchando que estaban hablando piqui boli placita donde los vecinos disfrutaban un espacio público y son espacios que deben ser aprovechados para el deporte para tratar de que que los jóvenes las personas de la tercera edad tengan un lugar de ese espacio bueno Oscar te agradecemos mucho lista 10 Oscar Campuzano futuro intendente de Asunción yo pienso que puede llegar tiene muy buenas ideas y se lo nota transparente a Oscar Campuzano tiene también un currículum interesante unido al de el sentir ciudadano capitalino así que esperanza es lo que necesitamos nosotros esperanza republicana una opción diferente Oscar Campuzano intendente y que te podemos decir sino el éxito que te acompañe y esperemos que logres el objetivo se cristalicen las ideas tuyas y que llegues a ese 20 de junio a digamos estar ahí en ese podio para después en octubre creo que son las generales poder lograr esa victoria y ungirte al intendente de Asunción bueno muchas gracias Bruno por el espacio también un gusto compartir con la gente espero realmente consecuencias de esta audición porque me estás me trataste muy bien aquí al equipo técnico también y desearles lo mejor a ustedes desearles lo mejor porque los medios de comunicación son vitales para que la ciudadanía hoy día sea escuchada así que muchas gracias y ojalá que así sea bueno muchas gracias y a Enriquito cuando hables decirle que está sigue la invitación vigente acá para que vengan 13 minutos de las 12 que con mucho gusto quisiéramos charlar con él él sabe por A o B o Z nunca pudimos tenerlo acá sería un lujo Enrique Riera Escudero muchas gracias Oscar Campuzano a Demian Saurini también un abrazo grande Michel Agnoli quien fue el que lo presentó aquí lo trajo a Oscar Campuzano está en nuestros estudios Demian un abrazo grande un chico inquieto una persona que quiere justamente la transparencia y digamos que su partido el Colorado en este caso cambie de rostro muestre algo mucho más acorde a los tiempos que corren y todos queremos porque no porque sea colorado o porque sea de otro tinte político la persona yo no 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 pasa por el cromatismo según a mi a mi me modesto entender la presencia de alguien en un cargo público sino por capacidad yo creo que alguien capaz es el que necesitamos para que cambie los destinos de Asunción y también del país porque hay muchas cosas que hacer para cambiar la situación actual de nuestra república que así como estamos es lamentable como se la conduce muchas gracias vamos a este tema gracias Oscar gracias a vos gracias a vos